Hola chicos, hoy pescamos en casa y hoy me voy a darte un consejo para atrapar y sacar más carpas. Bueno, esta vez vamos a centrarnos en el anzuelo. Hay 7 anzuelos en la gama de Carp Spirit, de Continental, de Jod y del Point Break también. Y es muy importante elegir el anzuelo correcto para la situación donde pescas. Si estoy pescando en un lago, pantano, río, con muchas piedras y rocas o enganches, siempre busca un tipo de anzuelo que no tiene punto recto. Estoy buscando un anzuelo que tiene la curva en el punto. Por ejemplo, del Break Point o del Continental, que tiene la curva y evidentemente es más difícil desfilar este tipo de punta. Veo muchas veces la gente revisando los anzuelos después de clavar o sacar una carpa. Y eso es que tienes que hacer, evidentemente. Pero también tienes que mirar el anzuelo después de lanzar. Hoy en día los anzuelos están tan afilados que puedes hacer daño al punto con una roca, una piedra, un enganche, gravera o cualquier cosa. Entonces, es muy importante después de lanzar, revisar del anzuelo. La manera de comprobar si un anzuelo es afilado es muy fácil. Solo tienes que coger el anzuelo después de la lucha o del lanzamiento y rastrar en la uña. Y así puedes comprobar si el anzuelo es afilado. Bueno chicos, la gente que revisa el anzuelo después de lanzar no pierde peces y nadie quiere perder un pez. Entonces, esa es mi recomendación hoy. Suerte chicos.